A la par y aprovechando tan importante día, le comparto que se dará inicio a un movimiento de responsabilidad ecológica que nuestro planeta, partiendo del principio que desde la casa se empieza, le hemos llamado Movimiento 2232 y que se refiere a la huella ecológica que deja un adulto promedio, el cual consume en esencia diariamente el oxígeno equivalente a 22 árboles. Por lo tanto, una de las acciones concretas consistirá en que cada alumno y profesor siembren 22 árboles dentro de una institución y en su comunidad, así en las 32 regiones. Desde la educación sostenible, habremos de construir una Puebla viva por nosotros, por el presente y por los que nos siguen. Porque la educación, señor gobernador, no cambia el mundo, cambia las personas que habrán de cambiar el mundo. En Puebla, decididamente y a su lado, lo estamos haciendo. En un momento más, se encenderá el pebetero de la educación sostenible y 32 faros aquí presentes recorrerán los rincones de nuestro Estado. Hoy más que nunca, me queda claro que hay que transformar de fondo la educación en Puebla, haciendo historia, abrevando de la epopeya de 100 años de educación forjada, de historias y de amor por la educación, y construir un futuro donde las utopías y acciones concretas vuelen de la mano liberadas como mariposas amarillas. Muchas gracias. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias.